A fin a mi signo del suciado Y con tu futuro ya resuelto Nunca bebes y odias el tabaco Nunca bebes ser un gran prospecto Y en otoño se lleva tu pelo Y escondes la panza bajo el saco Y es cierto que no eres un modelo Te derrides con tu brazo Dudo como un pez frente al anzuelo De una vez te tomo, te dejo Eres casi el hombre perfecto El que yo imagina mis sueños El que me hace vibrar la piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imagina mis sueños De los que rara más se puede amar Te viste y no sería daño Señor, vicioso Me desnumbro tu convertible Como tu porte de caballero Sigue en dinero a veces si ves Tu gusto, amor, lo único que quiero Tu cuarentón, tu pobre y mi Tú presumes frente a tus amigos De buscar a los niños y los huecos Y eres el ejemplo de marido Tú serías un hombre perfecto Si no fuera que tienes un secreto Eres casi el hombre perfecto Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar la piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imagina mis sueños De los que rara más se puede ver Que viste y no seré daño Y si es dos Tú serías un hombre perfecto Pero solo tienes un defecto Que no eres soltero Con cariño para todos ustedes